Comercios que tenía el 30% afuera al interior pasa a 40%, cines sube de 30 a 40% en salas generales y 60% en salas VIP que tienen un poco más de distancia entre las butacas. Convenciones en hoteles con máximo de 50 personas o en espacios pequeños se tienen que mantener por lo menos 9 metros cuadrados por persona. El 12 de mayo empezamos eventos deportivos de entretenimiento a la aire libre, concretamente, y por decirlo de manera más coloquial, es partidos de fútbol en estadios, 25% aforo, uso de cubrebocas, sana distancia, no ventan alcohol, pero ya podemos regresar a los estadios. Si me dices estadios, estamos hablando para la Ciudad de México, en este momento, en este caso, por la Liga de Fútbol, el Estadio Azteca. Si el aforo va a ser del 25%, estamos diciendo que un estadio que tiene capacidad quizá para 80 mil, 80 mil aficionados. Sí, en números redondos es más o menos así. Sí, exactamente. ¿Van a ser cuántos en números redondos? Alrededor de 20 mil personas podrán entrar al estadio. Y lo que sí nos va a apoyar la federación y también los mismos operadores del Estadio Azteca es a organizar la sentada de las personas para que se garantice la mayor distancia entre cada uno de los asistentes que no vienen del mismo núcleo y hogar. Esto es particularmente importante para las barras y las porras, que van a tener que operar de manera un poco distinta, van a poder entrar, pero van a tener que respetar un poco más de distancia que la congregación que normalmente es, en la cual están todos pegadísimos. No se va a vender alcohol, no se van a vender cervezas, no se permitirá el acceso de las barras de los equipos que apoyan, de los grupos de animación. Las barras y se permiten el acceso siempre y cuando las autoridades del estadio hablen con ellos y los orienten para mantener la mayor sana distancia posible, pero sí pueden entrar por. Correcto. ¿Qué va a pasar con los boliches, los billares, los casinos? Ellos pueden ahora abrir hasta las 10 de la noche, podrían abrir ahora hasta las 8, previo, bueno, de hecho todavía mañana y pasado pueden abrir hasta las 8 y a partir del 12 de mayo hasta las 22 horas. En ese sentido, es decir, este tema de que es importante trabajar en las causas, digamos, de origen de la migración, lo cual creo que difícilmente se puede, digamos, diferir desde ese punto de vista, pero creo que hay que muy pronto empezar a poner los puntos sobre las 10 de qué exactamente significa eso. ¿En qué momento, por eso te pregunto, en qué momento, en ese sentido, piensas tú que está la relación, me llamó la atención que la vicepresidenta Harris, que conoce a fondo el tema migratorio, tú me dirás, sino, ¿en qué momento tuvo que recurrir al llamado a no pelearse? Me llamó la atención. Pues, lo que pasa, Pepe, es que el tema, digamos, el tema de migración siempre ha sido, pues, un tema espinoso. Es complicado, precisamente, porque es un tema que levanta, digamos, muchas pasiones en las sociedades, por supuesto, en Estados Unidos. Y es un tema en el que también, digamos, con toda la claridad, se vislumbra que va a ser nuevamente central en la discusión dejada hacia la elección intermedia de los Estados Unidos y hacia, incluso, la próxima elección presidencial. Me parece que el Partido Republicano ha decidido claramente, ante, digamos, la comilla crisis que se manifiesta en la frontera, hacer nuevamente uso de este tema en la campaña. Yo difiero de eso porque, aunque sí es un tema importante y es entendible que haya, digamos, preocupación y que levante pasiones políticas. Lo que ha pasado en los últimos 25 años en el tema migratorio, Pepe, es que cuando las posiciones extremas en los Estados Unidos o en México o en otro país dominan el debate en torno al fenómeno migratorio, pues, la verdad es que siempre las posibilidades de construir algo se ven mucho más reducidas. Entonces, yo creo que, digamos, a mí en lo particular no queda, no queda, eso no quedó de manifiesto en los comunicados que salieron ni por parte, digamos, de la oficina de la Casa Blanca y de la oficina de la vicepresidenta, ni tampoco me parece por parte del gobierno de México. Creo que un tema importante es que el número de nacionales mexicanos que ha estado, que llega a la frontera, nuevamente ha empezado a crecer de manera muy rápida. Es decir que hay un interés genuino en conservar las patentes para alentar la investigación y que sea redituable, porque si alguien investió mucho en eso, pues hay que entender que quiere sacar el costo de su inversión, ¿verdad? Entonces, es un poco estar entre dos juegos, no es sencillo, pero ya hay que entender que sería una excepción a la regla, porque no se puede estar actuando así siempre. Eso sería, si se hiciera así siempre, pues sería de talentar la investigación y las patentes que para eso son. Alejandro Macías, doctor, ¿cómo estás viendo la reacción que está teniendo México para evitar que haya cundido la tercera ola? ¿Ya pasó el peligro, crees tú, en ese sentido? No, mira, no ha pasado, Pepe, pero hay que decir que no ha bajado necesariamente porque nos estamos portando muy bien o porque hagamos las cosas muy bien. Es que el virus, en primer lugar, ya tiene menos gente a la que infectar. De acuerdo con cálculos, por ejemplo, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí o la propia UNAM, ya más del 50% de la gente en México se infectó. Y por tanto, ya mucha gente tiene alguna inmunidad, aunque sea una inmunidad relativa, ya no hay una enfermedad grave. Eso por un lado. Por otro lado, el coronavirus es un virus invernal. Le gusta más el invierno que el verano. Entonces, entre que ya tiene menos gente a la que infectar y ya está tomando cierta estacionalidad, ha disminuido, yo creo que tiene que ver básicamente con eso. Afectará muy probablemente todavía regiones en donde entró con relativa poca frecuencia porque no entra con la misma intensidad en todas las poblaciones. Es un poco en palomitas de maíz. Y puede haber estados más activos, menos activos. Todavía de eso no nos escapamos, ni mucho menos. ¿Cuándo vamos a lograr, al paso que va México, la inmunidad, la inmunidad de la población, la inmunidad sanitaria contra el COVID? La inmunidad de rebaño, es decir, que ya se eliminó la enfermedad, por ejemplo, como se ha hecho con el sarampión, la rubiola. Eso yo creo que difícilmente en varios años. Lo que se puede hacer es decir que llegamos a contener el virus y que nos desee ya vivir sin colapso en nuestras instituciones y sin colapso en nuestras actividades, como hacemos, digamos, con la influenza, por decir algo. Y así sea. Estos virus tienden a volverse catarrales. Entonces, a la gente que infectó, cuando la vuelve a infectar, ya no la infecta gravemente. Yo creo que ahorita una meta, digamos, volante, más realista, es que lo contengamos. Que haya poquitos casos, que no nos afluen las terapias intensivas, que no colapen los hospitales. Hace muchísimos años para que esos árboles sirvieran económicamente para algo. Y esta imposibilidad de arraigar a las personas, pues está demostrada hasta por el propio promotor del asunto, que es el presidente López Obrador, quien dice que les den dinero para sembrar árboles y que a los tres años les den una visa de trabajo en los Estados Unidos, con lo cual patea el bote. Ese es un problema que no se va a resolver ni en esta ni en ninguna administración. Nadie resuelve la migración humana. Pero lo que tampoco parece resolverse, BP, es la incordia en la que el presidente ha metido al gobierno de Estados Unidos y del que con todo disimulo, ni la señora Harris, ni el Palacio Nacional han informado absolutamente nada. Y es la nota diplomática en la que el presidente llanamente acusa al gobierno de los Estados Unidos de estar financiando parcialmente la intención de un golpe de Estado en este país. como si estuviéramos en los tiempos de Lane Wilson, allá por 1913, y entonces esta similitud que el presidente ha tenido tantas veces para sí mismo con el presidente Madero, es decir, que a él lo ataca la prensa tanto como atacaron al mártir de la democracia, pues ahora también tiene ya su complemento con el golpismo financiado por el gobierno de Estados Unidos. Yo no sé hasta qué punto tomen los americanos en serio esta acusación. El presidente dijo ayer y lo reiteró ahora que va a extender y va a enviar una nota diplomática, lo cual quiere decir una nota de protesta. Y yo quisiera saber cómo se van a combinar estos dos elementos. Por un lado, la falsa solución económica forestal de la pobreza centroamericana auspiciada por México, y la otra, cómo esquivarán los americanos las acusaciones de financiamiento golpista a través de Claudio X. González, su familia, y esta organización de los mexicanos contra la corrupción.